X, tan poderosa como cautivante. Y Beyblade, ¿es un juego o un deporte? Sea cual sea el caso, la X hace que todos los juegos se vuelvan extremos. Ahora esa X está en tus manos. ¡Y le damos la bienvenida! La esperada batalla entre el Equipo Persona y el Equipo Sogánico comenzará en solo unos instantes. ¡Miren! El Equipo Sogánico, al igual que el Equipo Persona, es un grupo principiante que se volvió profesional. Pero su habilidad y potencial son impresionantes. En la primera ronda, Multinana Hero del Equipo Persona se enfrentó a Kouro Kunaga del Equipo Sogánico. ¡Qué miedo! ¡Te toca brillar! ¡Arrow Wizard! ¡Especismo Deflactón! Multisio te jura una victoria llena de gracia y encanto. Multinana Hero gana. ¿Y luego? En la segunda ronda, Jean Strong del Equipo Sogánico aplauntó tu fuerza a Robin Casami gracias a su Bey, Hon Rhyno. Es hora de contraatacar. ¡Hon Rhyno! ¡Hon Rhyno! Una victoria que evidenció la diferencia de fuerza. Y con el marcador uno a uno, llegamos a la tercera ronda. Se enfrentarán... Blader X y Taitus Manju. Esta será la batalla definitiva entre los Bladers prodigios de cada equipo. El ganador será quien defina la victoria. No querrán perderse el resultado de esta batalla, ¿verdad? Pasen lo que pasen, seguiré. Paso a paso iré, con valor avanzaré. Alto llegaré, del camino aprenderé. Te lo demostraré, 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 sin duda lo haré. Dame una chance, una chance para demostrarte lo. Demostrarte lo. ¡La máscara y el rey! ¡Tercera batalla! No sé qué es lo que pretendes ocultar tras esa máscara, pero tu identidad no importa porque los resultados serán iguales de todas formas. El encuentro no comenzará si solo charlamos. Mejor démonos prisa y empecemos con esto. Eres demasiado confiado, ¿no te parece? Pero... Me encargaré de destrozar tu irrisoria máscara al mismo tiempo que ese patético, Bey. ¡All right! ¡Tú puedes, Taitú! ¡Gánales! ¡Dales una paliza! ¡Sé que puedes! ¡Gánales! Es la última. ¡Taitú seguro ganará! ¿Deberías regafarte un poquito más? Pruébalo, te harás sentir mejor. Esto definirá el marcador de nuestra primera batalla. Ahora todo depende de Jackson. ¡Contamos contigo, Jackson! No puedo evitar ponerme nervioso en un momento así. Quiero pensar que Jackson lo resolverá sin problemas, pero se enfrentará a alguien que nunca perdió en batallas oficiales. El Bey que usa a Titus Manju es Chloe O, ¿no es así? Así es. Es un Bey de tipo equilibrio que puede contra cualquier otro tipo de Bey. Sin embargo, si es Titus Manju quien lo usa en esta batalla, no puedo predecir qué poder tiene oculto bajo la manga. ¡Increíble! ¿Qué tipo de batalla va a ser? Ya cálmese, por favor. Aunque se ponga así de ansioso, eso no afectará de ninguna forma el resultado de la batalla. Supe que nunca te han derrotado. Así que, esta será tu primera vez. ¿Qué? Jackson, ¿por qué le dices algo así? ¡Qué destornillante! Parece que tu destreza se equipara a tu sutileza. Tercera batalla. Observa el poderío del rey de las bestias. ¿Separados? ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Let it be! ¡Sí! ¡Ambos Bey se entraron al campo de batalla! ¡Oh, yeah! ¡Glo León es el primero en avanzar con todo! ¡Y lo hizo con una inclinación que jamás vi! ¡Glo León es implacable! ¡No deja de atacar! ¡Qué intenta provocar! ¡Bien, Jackson! ¡Warp Clan pudo escapar! ¡Bien! ¡Ganó algo de distancia! ¡Usa el Extreme Dash! ¡Como quieras, me debo a mi público! ¡Esto definirá la partida! ¿Ya lo habías olvidado, Robin? ¡Jackson! ¡No es el único Blader que puede usar el Extreme Dash! ¡Dente, Jea! ¡Lo León! ¡Incredible! ¡Es tan rápido que no puedo verlo! ¡Extreme Dash! ¡Rey de las bestias! ¡Santos, Baze! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Pero qué fue lo que pasó? Mira eso. Final por eliminación simultánea. Empate. ¿Qué fue eso? ¿Empataron? ¿No puede ser? No entiendo. ¡Qué locura! ¿En serio? ¡Unbelievable! ¡Supersónico contra Supersónico! La velocidad fue tal que nos dejó a todos pasmados y con la incertidumbre de no saber qué pasó. ¿Y ese enmascarado? ¿Está al mismo nivel que Titus? ¿Tanta fuerza tiene? Incluso puede usar el Extreme Dash del mismo modo que Titus. Me impresionó. ¿Cómo aceleró? Oye, ¿acaso ahora estás de su lado? No, claro que no. El Rey Titus seguro que será el ganador. Ya tiene la dignidad de un campeón. Eso es verdad. No hay que tomarlo a la ligera. Hasta ahora, Jackson siempre ha ganado usando su Extreme Dash. Pero eso no fue suficiente para superar a Titus. ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Se encontrará bien? Me encanta. Esta es la razón por la que sigo batallando. La tercera ronda fue increíble. Terminó en un empate. La batalla continuará hasta que uno de ellos anote un punto y se alce con la victoria. ¿Aún no termina? Porque todavía no se define el marcador. Bladers, al frente. No creí que Blader X pudiera ser tan bueno. Yo tampoco. Pero Taitu seguro se va a llevar la victoria. Intentemos de nuevo. Admito que tu fortaleza es mirífica. Sin embargo, todos los mortales se arrodillan ante la presencia de un rey. ¡Esa fue una batalla de lo más asombrosa! Y por si fuera poco, el Extreme Dash de Taitus tampoco estuvo tan mal. ¿De qué lado está usted, señor? Por supuesto que estoy del lado de Jackson. Es que no creí que esto sería tan reñido. Hasta existe la mínima posibilidad de que incluso Jackson pierda. Para alcanzar la cima deben derrotar a oponentes extraordinarios. Taitus Manju es realmente un oponente digno de la Torre X. ¡Debes ganarle como sea, Jackson! ¡Cuánta batalla! Blader X. La verdad estoy deslumbrado. Nadie hasta ahora había soportado mi técnica rey de las bestias con tanta fortaleza. Me siento honrado. Sin embargo... Esto es... ¿Qué pasa? Cambió su postura de lanzamiento. Un león tiene más de una sola forma de cazar. ¡Ánimo, Taitus! ¡Tú puedes, Taitus! ¡Con fuerza! ¿Qué es lo que intenta hacer Taitus? ¡Tú puedes! ¡Aquí voy, enmascarado. ¿Preparados? ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Listos! 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 ¡Eso cambió por completo su forma! ¡Bien! ¡A eso me refería! ¡Clo león! ¡Listos! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Listos! 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 ¡Presta atención! ¡Si parpadeas te lo vas a perder! ¡Te mostraré algo! ¡Extraordinario! ¡Extremstest! ¡Yo soy el rey! ¡Y seré quien alcance la cima más alta! ¡Deríbalos ya! ¡Lo león! ¡Gordran Final Extreme! ¡El ganador es Blaber X! ¡Con el marcador 2 a 1, el equipo Persona gana! ¡Lo logró! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Lo logramos! ¡Impresionante! ¡Lo domaste! ¡Sí! ¡Congratulations, equipo Persona! ¡Pudieron derrotar al equipo Zogánico con una victoria espléndida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ellos lo lograron! ¡Consiguieron ganar su batalla debut! ¡Maravilloso! ¡Este es un gran comienzo! ¡Vaya! Veo que usted también estaba preocupada, señorita Mioden. ¿Cómo estuvo? Se siente feliz, ¿verdad? Si es así, podría sonreír un poco más, ¿o no? No. Al final una victoria es solo una victoria. No podemos relajarnos tanto y dejarnos llevar. Hay mucho por corregir aún. Haremos un análisis completo tan pronto como vuelvan. Bueno, está bien. ¡Muy bien! Ahora Number One seguirá con la transmisión. Pasaremos a entrevistar a los integrantes del equipo Persona por su maravillosa victoria debut. ¡Muchas felicitaciones! Por favor, que el público los reciba bien. Acaban de ganar su primera batalla como profesionales. ¿Cómo se sienten al respecto? ¡Declaraciones de Robin Cassidy, el líder! ¿Qué? ¿Yo? Bueno... Este... Es que yo... Está temblando por el gozo de la victoria y no puede describirlo con, digamos, meras palabras. Totalmente comprensible. No, eso no es... Bueno, el público quiere saber. ¿Qué significa esta victoria para el equipo Persona? ¿Qué? ¿Qué significa? No significa nada en particular. Oh, lo entiendo. Deezer no significa nada porque siempre confía en mi victoria desde el inicio de la batalla. Incluso contra esa habilidad. Era obvio que mi equipo era superior en ambas cosas y que tenemos el potencial para llegar pronto a la cima de la Torre X. ¿No es verdad? La idea de ser derrotados en batalla ni siquiera se me cruzó por la mente. Ya veo. Esa fue una pregunta tonta de mi parte. Mil disculpas. Pero yo nunca dije nada de eso. Nos llegan muchísimas reacciones a través de redes sociales por las declaraciones de Robin. Gracias. Dicen, tiene una gran Bokota. No, los líderes del equipo deben ser arrogantes. Así es como inicia la leyenda de Robin Bokota Kasami. Etcétera, etcétera. Y siguen llegando comentarios. Robin, eres bueno para hacer provocaciones. Qué talento. Ay, Robin, no deberías decir esas cosas. Pero yo no dije nada. No dije nada de eso. Oye, ¿me dejas hacerlo de nuevo? ¿Qué? Así que estén atentos a las futuras batallas del equipo Persona. Muchas gracias por vernos. Titus no ha dicho nada desde hace un buen rato, ¿no? ¿Habrá comido algo en mal estado? No, no es eso. Fue su primera derrota en una batalla. Incluso él se deprimiría por eso. No sé qué decirle. Si solo hubiera ganado la primera ronda. Vamos, ya no digas esas cosas. Pero... No imaginaba que recibiría una lección hoy. Estoy impresionado. Qué admirable. Tener una Bokota es un gran talento. Pero ya les aclaré que yo no dije nada de eso. Es tu culpa por no haber dado una respuesta contundente, ¿sabes? Desde ahora practicarás cómo responder entrevistas. Además, eres el líder. ¿Pero a ti no te da ansiedad cuando te apuntan con un micrófono? ¿Titus? ¿Qué es lo que quieren? Hoy he recibido una lección. Y aún tengo que completar mi camino hacia la victoria. En la última ronda, yo tomé una táctica para ganar. Y fue por eso que me puse demasiado a la defensiva. En vez de permanecer firme con mi ofensiva. Así que tú también recorres el camino hacia la victoria. Enmascarado. Seguiré perfeccionando mis habilidades, apuntando a la cima de la Torre X. Y cuando eso pase... Nos volveremos a enfrentar. ¡Sí! Yo también. La próxima vez seré más fuerte y te venceré. ¡Sigue soñando! También te venceré en la próxima. ¿Ah, sí? Será divertido. También dime qué Bey quieres que use cuando nos volvamos a enfrentar. Siempre que batalles, en algún punto encontrarás la derrota. Pero, si no batallas, tampoco encontrarás las victorias. Voy a recorrer de nuevo el camino hacia la victoria. ¡Sigue soñando! ¡Sigue soñando! ¡Justo de pasar! ¡Sigue soñando! ¡Esอง하는ение70s! Había que despertarlos un poco. Pero no te pases de la raya, podrían cancelarte. Fuiste tú el que seguía echando leña al fuego. En el próximo episodio de Beyblade X, Bey tesano, no se pierdan la leyenda de Robin, ¡el gran Bokota Kasami! ¡Pronto en los mejores cines! ¡Déjenme en paz!